Hola amigos, bienvenidos a la electrónica. En el vídeo de hoy vamos a aprender a descargar e instalar el IDE de Arduino. Comencemos. Para poder descargar e instalar el IDE de Arduino, tenemos que ingresar a la página arduino.cc Luego tenemos que buscar la opción de software y hacer clic en descargas. Ahora tenemos que elegir la opción que más nos convenga dependiendo de nuestro sistema operativo. En este caso voy a elegir Windows y para Windows XP y superior. Luego hacemos clic en solo descargar y esperamos a que se complete la descarga. Ahora que la descarga ha terminado, tenemos que ejecutar el archivo que se ha descargado. Le damos que estamos de acuerdo y esto solo es la parte en donde se va a instalar de nuestra computadora. Bueno, la instalación está terminando. Solo está terminando de extraer algunos archivos como las librerías y las placas de Arduino que ya trae por defecto. Algunas otras placas las vamos a tener que ir añadiendo conforme la necesidad de nuestros proyectos. Una vez que ya ha terminado la descarga, nos vamos a la carpeta de la descarga y tenemos una aplicación ejecutable de Arduino. La abrimos. Este es el inicio de una serie de tutoriales sobre Arduino. Espero que hayas aprendido algo hoy. Si tienes dudas acerca de este video, déjala en los comentarios. En la descripción podrás encontrar un tutorial escrito de cómo instalar el IDE de Arduino. Espera nuevos videos muy pronto. ¡Gracias!